Eres usuario de iPhone y buscas la forma más sencilla de activar el control por voz. En este vídeo, te mostraré los sencillos pasos para activar esta función de forma rápida y sencilla. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para entender bien el tutorial. Para empezar, abre la aplicación Ajustes de tu iPhone. Desplázate un poco hacia abajo y toca Accesibilidad. Después toca donde dice Control por voz. Lo siguiente que tienes que hacer es tocar donde dice Configurar control por voz. Y luego toca Continúa. Y luego toca Hecho. Y ahora has activado el control por voz en tu iPhone. Ahora también tienes la posibilidad de personalizarlo. Si quieres cambiar el idioma, solo tienes que tocar donde pone Idioma. Y selecciona el idioma que quieras de la lista de idiomas disponibles. Además, puedes tocar donde dice Personalizar comandos para crear nuevos comandos, o puedes activar o desactivar comandos ya existentes. También puedes desplazarte hacia abajo para ver otros ajustes y funciones que puedes activar, desactivar o personalizar. Así es exactamente como puedes activar el control por voz en tu iPhone. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, hazmela llegar en la sección de comentarios. Y si este video te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más videos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día.